Bien, Cancelito se está visitando a nuestra nutricionista de cabecera, Florencia González Contador. Agradecemos como siempre, nos recibe aquí el Instituto Imón, en su coquita oficina. Bueno, Flor, la idea de arrancar este año con los micros, hacer alimentación es justamente el comienzo de las clases, esos meses que quizás los más chicos, adolescentes y jóvenes, no tuvieron ni la misma alimentación, ni la misma actividad física, y bueno, sumarle lo que es también en estos tiempos de alta temperatura. Bien, bueno, sí, el comienzo de las clases también significa para todos, tanto para los padres y cuidadores como para los niños, el volver a la rutina, y esa rutina está buena porque nos va imponiendo ciertos horarios, pero también a veces tiene muchas cosas malas que es esto de andar a la corrida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos para volver a la rutina sin dejar de lado una alimentación saludable? Primero, organizarnos para que los chicos puedan tener en casa frutas y verduras todo el tiempo, no esto de salir corriendo a último momento a comprar alguna verdura porque me quedé sin, sino hacer una provista de semana a semana para ir disponiendo de esto y poder ir cocinando cositas más saludables y dejar un poco de lado los hidratos, que si bien son una fuente muy importante para que los chicos puedan jugar, saltar, tomar, pensar, es muy importante también asegurarnos la ingesta de fibra, vitaminas y minerales que están en este tipo de alimentos. Y además, el hecho de que los chicos siempre tengan disponibles frutas en nuestra casa, hace que vayan dejando de lado un poquito lo que son los ultraprocesados, tal como ser las galletitas dulces, los postrecitos, las golosinas, y siempre hacen mucho hincapié en esto de la vuelta a la escuela, de no darles plata a los chicos para que los chicos decidan, sino de armarles nosotros alguna merendita más saludable o ofrecerles siempre alguna fruta, que siempre haya alguna fruta en la mochila, o la pueden llevar en algún tupper, en algún recipiente chiquito, ya penada y cortada, para que el chico no tenga que ensuciarse las manos o andar pidiendo que peguen la fruta. Es muy complicado, principalmente la responsabilidad creo que le cae a los padres, porque los chicos se acostumbraron a una cosa y ahora hay que volver, y sumarle la actividad no solamente escolar, fuera de la escuela y también el deporte, ¿no? Exactamente, sí, muy importante que los chicos se mantengan activos y para que puedan mantenerse súper activos, es importante que venga acompañado de la mano de una buena nutrición, de una buena alimentación, que los chicos vayan aprendiendo a elegir, pero siempre tener en cuenta que los responsables de la alimentación forman los adultos, y los chicos no tienen la capacidad de decidir qué alimento les hace bien y qué alimento les hace mal, porque siempre van a elegir aquellos que tienen muchísimos estímulos, como los que tienen mucha sal, mucha azúcar o la combinación de los dos. Entonces siempre nosotros los adultos tenemos que hacer hincapié y ofrecerles siempre algo un poquito mejor y que no sean anteprocesados. En los dos lugares fuera de la casa, las principales son la escuela y el deporte del club, y creo que hasta los tres lugares vamos a coincidir, es difícil que estén los buenos hábitos, algo que se tiene que cambiar, porque aunque en la escuela se están tratando de a poco, es complicado y a veces es conveniente llevar hasta su propia merienda, ¿no? Exacto, cada vez aparecen más kioscos saludables en las escuelas, en clubes, en las instituciones, pero es una mucha que es muy grande y que hay que seguir haciendo y obviamente los chicos van a elegir por aquello que les conviene más a ellos según estos súper estímulos que siempre hablamos, es así, pero bueno, de a poco y enseñándoles, tenemos que ir inculcándoles el hábito de este tipo de alimentación. Y lo otro que nos sirve también me parece que se ve mucho en muchos chicos, es muchas horas sin consumir más, por ejemplo, estar cuatro o cinco horas haciendo una actividad deportiva o en una escuela o en algún otro lugar y que no se consuma nada, tampoco es bueno, ¿no? Exacto, los ayunos prolongados tampoco ayudan, entonces por eso siempre tenemos que asegurarnos que ellos tengan disponible algún tipo de alimento para que no tengan estos bajones que por ahí tienen o se lesionen o se sientan muy cansados, entonces siempre que tengan ahí algo disponible. Y la última recalca, agua y agua potable. Agua potable, no jugos, no jugos comprados, no chocolatadas compradas, agua potable de la canilla, tenemos ese gran privilegio en la mayor parte de nuestro país, tenemos que usarlo, es lo más saludable y por supuesto lo más económico. Bueno, Flor, te agradecemos y seguramente muy pronto estaremos con algún otro tópico en un diapito en lo que va a ser la victoria de lo largo de todo el año en Cancheritos, consejos útiles y sanos, no solamente para que aprendan los chicos del céntico bueno, sino también para toda la familia. Exactamente, pero cuando quiera, no solamente que los chicos puedan aprender, sino que los padres tengan herramientas para poder aplicarlo. Recuerdanos, es mimón, estás... Bueno, estoy los 10 miércoles, pueden buscarnos en Instagram, en Facebook o tenemos también teléfono, tenemos WhatsApp para pedir turno, así que los esperamos cuando quieran. Bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes.